La verdad que sí, estamos muy contentos. El día de ayer, 8 de octubre, nos adherimos a la campaña iberoamericana, unidos por la dislexia. Esto viene impulsado desde Difama Argentina, que es la Asociación de Dislexia y Familia, que tiene también sede en Argentina, pero tiene Difama España, es la impulsora a nivel iberoamericano. Esta campaña viene a visibilizar esta problemática, esta dificultad del aprendizaje, que es la dislexia. Como vos bien decías, Carlitos, muchas veces uno escucha hablar, o bien ha tenido a alguien cercano, pero muchas veces no sabe de qué se trata. Esto es una dificultad en el aprendizaje, no es una problemática mayor en cuanto a una discapacidad, sino que simplemente una dificultad en el aprendizaje, que tiene que ver con, digamos, el proceso más o menos de 6, 7 años cuando uno empieza la escolaridad, que uno se empieza a dar cuenta de algunos signos y síntomas que van surgiendo y que se puede tratar, si es temprano, mucho mejor, con un diagnóstico precoz. Y ahí toda la vida podemos tratar de abordar la problemática y tratar de mejorar la calidad de vida del individuo. ¿Cómo se detecta? ¿Nos puede decir usted cómo se detecta esto? ¿Cuáles serían los síntomas de eso que habla? Bueno, digamos, síntomas, si se lo dice en cuanto a, por ejemplo, dificultad en la oralidad, la persona dislexica lo tiene 100% desarrolladora. Bien, en la escritura o en la lectoescritura es cuando muchas veces tienen dificultad y en los momentos primeros, como digo, de la escolaridad, en el jardín y en los primeros grados de la escuela, muchas veces eso se empieza a tornar una dificultad. El niño no quiere ir a la escuela, le duele la panza, siempre encuentra alguna excusa válida para poder faltar o cuando tiene examen o tiene que pasar a decir una lección o pasar al frente. Entonces son situaciones que van transcurriendo en la infancia del niño y que es importante tratarlas a tiempo para darle herramientas al docente y a la escuela que esté con este tema, a la familia, por supuesto, y contener a ese chico porque muchas veces, como uno dice, por ahí el niño es cruel, pero no es el niño cruel por sí, porque muchas veces el adulto es el que da ese contexto. Entonces poder tener las herramientas para no estigmatizar, para no generar... El desconocimiento ayuda muchas veces a esto. Exactamente, exactamente. Por eso creo que es importante que Ituzengo se haya adherido a esta campaña, que así lo hizo también la Cámara de Diputados, que es el puntapié inicial de muchas acciones que vamos a tener que desplegar y que tenemos el compromiso y generamos. Ayer estuvimos en el Centro Cultural, en el acto, porque si ustedes habrán visto, el Centro Cultural a las 00 horas del día 8 se iluminó de azul turquesa. El azul turquesa viene en esta campaña específicamente determinado del color, porque es un color que genera empatía, creatividad, que tranquiliza, y a los niños disléxicos les genera mucho impulso y mucha motivación. Siempre hablamos de los colores como nos afectan a todos y el color turquesa tiene eso.